El cadáver de un hombre que llevaba muerto un año ha sido hallado en su casa de Madrid. Santiago, de 70 años, vivía solo en Puente de Vallecas y sufría esquizofrenia. Por eso se había distanciado de sus vecinos. Al principio sí tenía mucha relación con todos, pero a medida que la enfermedad avanzaba ya no. Precisamente fueron algunos de los vecinos los que, al descubrir que unas personas querían ocupar la casa, alertaron de la desaparición a la policía que localizó a una prima del fallecido. Al comprobar que no estaba en su casa de la sierra a la que iba a veces, decidieron entrar en la vivienda. La policía se metió por una ventana porque no se podía abrir la puerta, que tenía cuatro cerraduras, y se lo encontró muerto en un rincón. El día 1 de mayo, en torno a las 8 de la tarde, los bomberos y la policía entraron en el inmueble por la vivienda contigua y descubrieron al hombre muerto y sin signos de violencia en el piso repleto de basura. Hace menos de un mes, el 18 de abril, las autoridades encontraron otro cadáver olvidado en Madrid. En ese caso se trataba de una mujer octogenaria que había fallecido hacía varios años.